Si les parece, si veamos a los encabezados en materia de economía y finanzas, ¿hay algún tema en especial que domine? No, Lalo, aquí sí cada quien lleva su tema. ¿Cada quien lleva su tema? Vamos a ver los detalles entonces. Estos son los encabezados de las secciones de economía y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 5 de abril. Negocios del periódico Reforma. Terminan hipotecas ciclo de tasas bajas. Alertan especialistas que no se verán niveles de 7%. Cartera del Universal. Seguros inclusivos salvavidas ante el alto costo de salud. De 2.2 millones de contagios por COVID, solo 1.37% tiene cobertura para recibir atención. Expertos urgen productos para más vulnerables. Dinero de Excelsior. Las pensiones, el dolor de cabeza fiscal. Finanzas públicas. Negocios de milenio. Ven expertos gran golpe a pequeños gasolineros. En el país, 5.011 de los 6.107 grupos de interés cuentan con solo un permiso para despachar combustible. Muchas marcas nuevas no seguirán. Arturo Carranza. Economía del diario La Jornada. Ola de estafas a quienes buscan apoyos sociales por el COVID-19. Conducep. Robos de datos personales y fraude, lo más frecuente. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Ven optimista el pronóstico del PIB de 5.3% de Hacienda. Analistas indican que un mayor crecimiento dependerá del impulso de Estados Unidos. Empresas y negocios de El Economista. Washington ve trabas a empresas de Estados Unidos en México. Barreras comerciales y a la inversión. Mercados del Heraldo de México. El subsidio a gasolina pega al IEPS. Recaudación de impuestos. Finanzas de El Sol de México. Demandarán al país por ajuste a parquímetros. Arbitraje al amparo del Telecán. Negocios de la razón de México. Agencias de viajes en alerta por otra ola de COVID. Hasta 50% puede morir. En 2021 se sumarían 1,600. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de finanzas de este lunes, Lalo. ¡Gracias!